Ya lo es, todo está muy mal Hay pocas emociones Y no sé si puedo aguantar Tantas decepciones Solo sé que todo es real No quiero ni pensar Sabes bien que esto iba a acabar Que esto nos iba a pasar Me dejaste escapar Solo vamos a intentar No me acuerdo ni así No me empezaron Ya lo sé, nos volvió a pasar No pudiste evitarlo Esta vez hay que intentar Estar alejados Tú y yo fuimos más allá Y voy a recordarlo Pero no pudo funcionar Porque esto nos iba a pasar Me dejaste escapar Ya no viviremos esto De nuevo Como lo que pasó Y yo, por todos los recuerdos Los mejores momentos Pero si estaremos mejor Guardo los recuerdos Los mejores momentos Pero si estaremos mejor Me dejaste escapar No me dejaste escapar No me dejaste escapar No me dejaste escapar No me dejaste escapar Gracias por ver el video.